Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de INDA ASMR Acá estoy con Nati, contenta de poder grabar juntas nuevamente Y hoy quiero mimarla con un masaje Un masaje en este caso enfocado a su zona cervical Al área facial Y terminando con un poquito de cuero cabelludo Así la relajación es completa Bien Bien, empezamos Bien, empezamos Bien, empezamos Bien, empezamos Y giramos a la izquierda Y giramos a la izquierda Bien, empezamos a la izquierda Y en la derecha Y ya está Y ya está Bien, empezamos a la izquierda Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un poco en mis muñecas. Y ahora Nati vas a respirar profundo. Otra vez. Y la última. Perfecto. Y para poder hacer un buen masaje facial y relajar cada músculo, tengo mi piedrita agua ya de cuarzo rosa. Se mantiene fresquita constantemente. Y para poder utilizarla voy a acompañar con un aceite de rosa mosqueta de uso facial. Y ya no... Y ya no... Y ya no... Lesslie... Y ya no... Sí... Y ya no... Y ya no... Perfecto. 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 Bien, para empezar con Guaya vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar. Vamos a girar. Con estos movimientos genero un efecto lifting. Mientras voy relajando cada músculo facial. Vamos a girar. 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 Y ahora sí... Y ahora sí... Y ahora sí... Y ahora sí... Y lentamente... Volvemos al presente, a esta habitación con respiraciones profundas... Exhalo toda preocupación, todo malestar... Dejo que fluya... Y lo entrego... Hasta la próxima... Chau, 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 chau... ¡Gracias! ¡Gracias!